Música Ignacio Ayacuría nació en España el 9 de noviembre de 1930 y obtuvo su ordenación sacerdotal a los 32 años Llegó a El Salvador en 1949 y desde entonces desarrolló múltiples actividades académicas de investigación y proyección social Los diferentes problemas del país fueron tema de reflexión para Ignacio Ayacuría en busca de la liberación de las mayorías populares y de la transformación de las estructuras que constantemente oprimen a los seres humanos Entre nosotros esa esclavitud será esclavos del hambre, de la penuria, del desempleo, del terror, de la enfermedad ¿Cómo hablar así de libertad en un pueblo donde lo que predomina es la esclavitud? Para Ayacuría era importante la desideologización como pilar fundamental para lograr estas transformaciones sociales que la gente pueda asumir la realidad de manera consciente y no continuar sometiéndose a las ideologías Una sería una función crítica, es decir, de crítica a las ideologías y a los pensamientos que enmascaran y encubren la situación real Como rector de la UCA creó las diferentes unidades de proyección social que le permitirían incidir en la construcción de un país más humano y buscador de la verdad Ayacuría fue uno de los primeros en proponer el diálogo como una salida a la guerra que cada vez alcanzaba niveles intolerables de violencia y represión contra la población civil Ayacuría le apostaba a la vida en contra de la muerte Se había identificado con la iglesia pobre La iglesia netamente, la gente desposeída Verdad que netamente era un predicador de que llevaba a la cabalidad los mandamientos de Dios y también veía en nosotros, también él también veía en nosotros la esperanza de poder trabajar juntos y la soledad que teníamos entre nosotros mismos El pensamiento de Ignacio Ayacuría hizo eco en esta comunidad de familias repobladas que en época del conflicto viajaron a tierras extranjeras para salvar sus vidas Hemos tratado de no olvidar la historia y seguir queriendo conocer más esa realidad y el objetivo pues que tenemos es luchar hasta que nosotros conozcamos lo real que vive el país Una de las cosas importantes del recuerdo o del mensaje que agarramos de Ignacio Ayacuría el padre Ignacio Ayacuría es el aprender a vivir en comunidad el aprender a vivir en solidaridad La comunidad lleva su nombre en agradecimiento al apoyo que les brindó en esos momentos difíciles que les tocó vivir Él siempre nos alentó cuando estábamos en Mesa Grande de regresar a nuestro país porque nosotros somos gente que estuvimos en el exilio en tiempos de guerra pero él siempre nos mandaba cartas de aliento, de esperanza y estuvo con nosotros en todo el proceso de regreso aquí a la comunidad No lo olvidamos ni lo olvidaremos pues jamás porque siempre mantenemos la imagen de él y por tanto apoyo que él nos dio espiritual Decía que nosotros también éramos importantes en El Salvador y como gente organizada podíamos contribuir a que en ese momento se fortaleciera el principio de la paz Todo el amor y compromiso cristiano que Ignacio Ayacuría sentía por este pueblo lo encierra en una frase que él mismo manifestó Con Monseñor Romero Dios pasó por el Salvador